Mirá, Carlita, ¿cómo te vas? Muy buenas tardes, contanos. ¿Cómo están? Buenas tardes ya. Mirá, no me había dado cuenta que habíamos pasado el mediodía con nosotros, que cuando estamos en el set, claro, estamos pendientes si es hora de almuerzo y si ya estamos preguntándole a Arlan García qué va a almorzar, por ejemplo, ¿no? Ya lo escuchaba Jorge hace ratito también. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Claramente el tema del día hoy es la clasificación de Bolívar. Y para hablar de esta clasificación de Bolívar, tengo a un invitado que más especial no puede ser para hablar de este tema. Estoy con el Marco Antonio, el Diablo Echeverry. Marco, bienvenido, vamos ya. La felicidad la sentimos todos los bolivianos, hoy nos despertamos felices. Me parece que tener un equipo boliviano en los cuartos creo que es súper importante. O sea, estás cada vez más cerca, si te das cuenta, dos pasos más y puedes estar festejando y celebrando una final de la libertad ahora, ojalá Dios quiera. ¿Qué tan lejos estaría esa posibilidad? ¿La ves tangible? Sí. Esta parte cuando empieza la libertadora es dura, pasar a la otra fase, donde quedan dos y todo eso. Yo creo que ahora el ida y vuelta le puede convenir a Bolívar, aquí en La Paz. ¿Cómo lo has visto, digo, en la participación entera en esta libertadora, pasando segundo de grupo pero con buenas sensaciones, ganando afuera y demás? Sí, fue un partido especial, vamos a llamar sorpresa, porque por ahí empató uno y el otro ganó y goleó a Uruguay, creo que a Paraguay. Entonces, me parece que Bolívar tiene un equipo bastante sólido. Quizás no lo veo espectacular, pero sí muy sólido y muy efectivo. ¿Qué área falta por ahí pulir para que sea espectacular? El fútbol de ahora es tanta velocidad, ahora que el que juega más simple se ve más bonito. Entonces, para mí, estar jugando aquí en La Paz, Bolívar, si juega simple, que es lo que yo siempre creí, tiene grandes opciones de ganar. En estos cuartos de final, Bolívar juega primero en La Paz y después juega visitante. ¿Viene mejor? Me hubiese gustado el revés, la verdad. ¿De fin en casa? Terminaron en la casa. Pero bueno, en cierto modo, ya está, nos toca eso y esperamos que sigan bien, esperamos que sigan bien. Vos has tenido incluso, Marco, participaciones inéditas también en Copa Libertadores con este mismo Bolívar. Si tuvieses que ver diferencias entre el equipo tuyo y el que está ahora también dando un paso en el continente, ¿cuál podrías encontrar? Y nosotros teníamos un dream team, teníamos un equipo espectacular. Truco, Ceoli, Juntini, Olechea, Ferrufino, Soria, Aborra, Rimbach, Irano, Salinas, Carlos López, Valdivieso, Villavueva. Fuera de serie, fuera de serie. Teníamos un equipazo. Yo creo que no creímos en nosotros porque yo creo que teníamos chance de salir campeón. Marcos, Mariana Villaruel, Eric Arauco están en estudio y los está escuchando Marco Echeverri, compañeros, por si tienen alguna consulta. Seguimos también celebrando este día importante para nuestro fútbol con la clasificación de la Academia. Gracias, Carlita. ¿Qué tal, Marco? Qué gusto saludarte, Eric Arauco. Felicidades también por formar parte de esta historia de Bolívar y en torneos internacionales. ¿Qué le falta a este Bolívar para mayor protagonismo en esta Copa, apuntando a lo que viene más adelante? ¿Qué dices, Marco? Bueno, me gusta mucho a Bolívar que lo veo muy sólido. Muy importante, yo me acuerdo que vi, claro, en el día 96, 2006, cuando salió campeón Italia, yo me tocó ir de comentarista en Ecuador. Y la verdad que yo cuando vi en cuartos de final, dije, no, Italia va a ser campeón porque no le hacían goles. No le hacían goles. Entonces, una de las cosas más importantes, porque vos podés crear y tener un gol, un córder, un centro, un tiro libre. Lo importante es saber cómo defenderlo. Y creo que Bolívar lo veo muy sólido en ese sentido. Yo espero que muestre esa soledad también para lo que viene, porque ojalá que los muchachos tengan conciencia y no nos falta nada. Ojalá. Sería un sueño que un equipo boliviano tenga libertad de él. Marco, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Creo que la alegría, pese a que quizás uno no puede ser hincha, no es hincha de Bolívar, pero creo que la alegría es para todos los bolivianos. Bolívar ha hecho partidos muy importantes de local, ante Palmeiras, Atlético Paranaense, Cerro Porteño, pero de visitante se complicó un poquito sacando a Cerro Porteño, porque hizo un partido interesante y de vuelta. ¿Qué es lo que le falta quizás a este Bolívar? Porque cierra ante el Inter de Porto Alegre, visitando también este partido. ¿Qué le podría faltar a ese Bolívar de visitante en este caso? Todo el equipo brasileño, todos sabemos que son complicadísimos. El brasileño es una de las personas más fanáticas que yo he visto en mi vida. Entonces ese estadio va a estar impresionante el ambiente. Nosotros vivimos un momento duro, por ejemplo, en el 94, 93, cuando fuimos a jugar contra la selección brasileña. Nos robaron supuestamente, nos robaron de verdad en el hotel, digamos, y teníamos seguridad en los pasillos, pero no sé cómo nos robaron. Nos trataron muy mal. Y quizás ahora la van a pasar mal los muchachos allá, porque son fanáticos. Hay que respetar Puebla, que tiene un gran equipo, también nos vamos a eliminar. Acaban de eliminar a uno de los mejores equipos de Sudamérica, que es el Liverpool. Entonces, no es fácil para Bolívar, pero que me gusta la solidez también con lo que han jugado acá de local, que han sabido sacarlo adelante de su partido. Marco, te consulto. ¿Ves este logro de Bolívar como un hecho aislado, o muestren algo, un crecimiento en el fútbol boliviano? No, Bolívar viene haciendo estas temporadas muy serio, como lo ha sido siempre. A mí me vine a Bolívar y era el único equipo que tenía vestuario, creo, en ese momento, en el año 91. Entonces, tenía mucha diferencia. En el Troyes lo cambiábamos en un cuarto, lo más. Entonces, hay diferencia entre un Bolívar con su año de organización dirigente de muchos años. Entonces, ellos tienen un complejo de 15 millones de dólares, creo, no sé cuánto vale. Un sueño es un complejo. Y allá nos cuesta, quizás, encontrar una cancha para entrar. Es muy difícil. Marco, nosotros hablamos y decimos de este Beñat San José, que ha aguantado en este corto tiempo, quizás que va con Bolívar, muchas críticas y demás. Además, ¿cuál es tu impresión de este técnico? Que al principio, quizás es un dolor de cabeza en el buen sentido por la jerarquía y la calidad de jugadores que tiene. ¿Cómo lo ves a este Beñat San José? Me gusta muchísimo. Tengo una buena amistad con el profe. Ha sido muy respetuoso, cariñoso conmigo siempre. Como persona, me invita siempre para poder visitarlo, almorzar con él, almorzar con el grupo. Un tipo que le tengo un respeto increíble porque el trato que da él como persona ha sido fuera de serie. Así que yo quiero que le vaya muy bien. Le vaya muy bien porque conmigo se ha mostrado con mucha calidad y le deseo lo mejor. Para mí, es un técnico muy, muy capaz. Que no es fácil trabajar en Bolívar, no es fácil. Nosotros, cuando íbamos a ir a la Copa América de Chile en el 93, nos sacaron a piedrazos de aquí. Tuvimos que voy a ir al aeropuerto del estadio. Entonces, es complicado, no es fácil el público. Marco, ¿mejor Inter que River? Demostró ser mejor, lo eliminó. Entonces, River para mí tiene un equipazo, juega muy bien. Pero hay que saber jugar estos partidos de eliminatoria de 180 minutos. Y ahora, Marco, con todo el respeto claramente que merece el técnico y el cariño que vos decís que tenés con Beñat San José. ¿Qué podría hacer este Bolívar? Para pensar, no sé si el 100% en Copa Libertadores, quizás hacer algunas rotaciones en el torneo nuestro, Liga, Copa Tigo. ¿Cómo crees que quizás debería afrontar a Bolívar lo que se le viene? A ver, tiene una plantilla muy grande, buena. Creo que puede afrontar con tranquilidad estas competiciones que viene y que tiene. Y ahora, así que yo creo que los jugadores tienen que creérsela. Eso es lo más importante, tienen que confiar en el trabajo de ellos, confiar en su capacidad. Porque hay algo que dicen hace mil años, que yo me acuerdo, desde niño me decían, ¿no? A la cancha entran 11 a 11. No entran ni los millones de cada equipo, no entran ni los técnicos. Son 11 contra 11 que hay que luchar para que no te ganen. Marco, tengo la última de mi parte. ¿A quién le das más mérito para esta clasificación? Es a Beñar, es a los jugadores, es al directorio, para marcar un poquitito en cuanto a porcentajes. El técnico pasó un momento duro, como vos me decías hace rato, pero creo que ha sido muy capaz, muy profesional. Y hay que respetar mucho lo que ha hecho en este club, ¿no? Lo tiene en cuarto de final, así que es muy, muy difícil, ya lo dijimos. River Plate está fuera. Yo creo que es el mejor equipo de América en este momento, pero está fuera. Entonces, muchas veces va también un poco de suerte, que hay que buscarla. Pero creo que Bolívar tiene un buen conjunto, jugadores que tienen una dinámica importante, el técnico que lo sabe manejar bien al grupo. Entonces, es a apretar por Bolívar y que les vaya muy bien, no más lo que viene. Eso es lo que esperamos todos los bolivianos. Marco, muchísimas gracias por tu tiempo, por poder conversar con nosotros. Carla, no sé si tenés algo más. Vos retornamos hasta La Paz. Sí, únicamente comentarles, compañeros, ¿se acuerdan que Marco el otro día nos acompañaba en estudios y nos comentaba que se estaba yendo a Estados Unidos? Bueno, llegó el día. Hoy en la noche ya te vas directamente. Marco, ¿cuándo te integrás al DC United? ¿Cuál es la ilusión, más allá de, sacando el tema de Bolívar y demás, en este crecimiento personal tuyo y profesional para volver a Estados Unidos? Bueno, mire, la ilusión muy grande que siempre tuve, ¿no?, de poder trabajar con el DC. Estuve en su momento cuando me retiré, pero ya vino la oferta de AUCA para irme a trabajar a AUCA. Y ahora me pidieron, por favor, que me haga cargo de la Sub-15, así que con mucho gusto acepté. Viajó hoy para integrarme y empezar los entrenamientos del 15. Marco, buen viaje y muchas gracias. No, gracias a ustedes y saludos a toda la gente. Gracias por el cariño siempre. Gracias, compañero. Nos vemos mañana. Gracias, Carlita. Gracias a Mar, con Tony Chiverri, con nosotros en el análisis directo, ¿no? Carla, trae este marraqueta para mañana y ahí en ese hotel donde está Carla se come delicioso. No, seguro. Ajá. Cinco estrellas, pues, ¿no? Claro. Mira, ¿qué tal eso? Con marraqueta nosotros estamos tranquilos, Carla. Pero va a decir, no, que volvió hoy en la tarde, que no hay marraqueta, ya la conozco. Vamos a ver, vamos a ver. El único que trae marraquetas a este set fui yo. Adiós, gracias. ¿Estás ahí, Carla? ¿Estás ahí? Sí, 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 aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo. Estoy diciendo que depende de Boris, el que nos está acompañando en cámaras, que nos diga dónde se venden marraquetas para poder llevarles. No quiero llegar yo con las manos barraqueta, pero si no me acompaña a comprar las marraquetas, ¿cómo vamos a hacer? Bueno. No, mira, estás en Calacoto, ¿no? ¿Es su cruzada de Calacoto? ¿Estás, Carlita? Exacto, exacto, estamos acá, estuvimos en un evento con Marco en la mañana, desayunamos una belleza. Dijo Mariana, ¿se come muy rico? Es verdad, desayunamos espectacular. Mirá, le estás mimando, chica, Carlita, ¿no? Bueno, la están tratando hoy. Bueno, esperemos, Carla, que encontré más raqueta y aquí mañana desayunamos todos tranquilos y felices. Buen viaje, Carla, buen retorno a la sentación también y un abrazo, Marco. Voy a hacer... Perfecto, voy a hacer lo posible. ¿Qué agenda tiene, Carlita, hoy? A ver, contame. Mirá, me vuelvo a la una de la tarde al aeropuerto porque mi vuelo es a las dos y media, así que directamente estoy de vuelta en Santa Cruz y con ustedes nos vemos mañana directamente. Hoy voy a contar algo interno. Mariana Villarroel se puso la camiseta de 10, me tocaba hoy TV Sport Noticias, pero le dije, a vos te toca mañana, a mí me toca hoy, y mañana también hago laboratorio, hagamos un cambiecito y mañana le echo de largo, ¿no? Claro. Y como ella siempre me dice que sí, es buena tipa. Se ganó sus mararquetas. Vean a él y me voy a llevar. Gracias, gracias, Carla. Solo para mí, para él, no le quitamos nada. Aquí estoy pintado por Dios, ¿no? Pero bueno, gracias, gracias, Carlita. Apúrese porque si sale tu vuelo a las dos no vas a llegar, Carlita. Es imposible, o sea que... Eso estaba preocupada cuando lo escuchaba a Jorge que hablaba y hablaba. Sí, sí, sí. Nos vemos pronto conmigo. Bueno, te dejamos, te liberamos. Carla Saucedo, desde la ciudad de La Paz, saludo con Marco Antonio Echeverry y el resumen y análisis de lo que ocurrió con Bolívar. Muy positivo todo. Sí, bien, bien, bien. Muy positivo todo. Sí, sí, sorprendido. Qué bien, ¿no? Bien, bueno, nos vamos a la pausa rapidito. Todavía queda un poquito más, mamulla. Ya venimos. Pausa. TIGO SPORT El escarda quiere empezar una serie, pero no está suscrito a ese contenido. Ahora tendrá que averiguar cómo agregarlo a su plan. ¿Para qué perder el tiempo si tengo Mitigo App? ¡Cierto! Con la app Mitigo puedes suscribirte a tus aplicaciones favoritas como Prime Video, HBO Max y mucho más. Fácil y rápido. Descarga ahora Mitigo y gana tiempo para lo que más te gusta. TIGO Siempre se está regular y fiscalizada por la... Somos mamás listas para enseñarte el secreto para aliviar la tos, escucharla, tos seca, tos con flema sin duda, aliviarla. Con jarabe mentizán, tos seca o con jarabe mentizán, tos con flema. Y si tienen dudas, nos escriben a nuestro WhatsApp. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Jarabe mentizán, son un producto de droguería indie. Con salud todo es posible. Aprende, crea y transforma. Con Platzi obtendrás las herramientas para superar tus retos. Con los mejores cursos hechos solo para ti. Descubre todos los beneficios de la inteligencia artificial. Entérate de todo sobre la última tendencia en tecnología y conviértete en un especialista en marketing. Todos los beneficios.